Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente la Fórmula 1 renueva con el circuito de las Américas, o sea el circuito normal estadounidense el cual está como la sede oficial del Gran Premio Estados Unidos de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Circo asegura su segunda competencia en territorio norteamericano junto al nuevo Gran Premio Miami que va a debutar en este año 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la Fórmula 1 no quiere dejar de cultivar su relación con el mercado de Estados Unidos para la categoría reina del automovilismo mundial conseguir asentarse en este país siempre fue un gran sueño pero también fue su reto más difícil, sin embargo, la coyuntura actual es muy buena para aquel objetivo luego de un gran año 2021 con la lucha por el campeonato entre el inglés Lewis Hamilton y el holandés Max Verstappen el campeonato logró aumentar su audiencia global y también su asistencia en los circuitos como se notó en Austin la ciudad del estado estadounidense Texas con más de 400.000 espectadores durante ese fin de semana es una oportunidad que Liberty Media no quiere dejar pasar y es que todo suma, la propia salud del campeonato hizo crecer su seguimiento en todo el mundo y específicamente en el continente americano pero también programas como Drive to Survive es serie de la plataforma de entretenimiento Netflix que va a estrenar el siguiente mes su cuarta temporada en el país de las barras y estrellas hay más ganas de Fórmula 1 que en el pasado y por ello es un momento perfecto para cerrar nuevos acuerdos siguiendo esta filosofía hoy día el circuito de las Américas anunció su renovación con el Gran Circo para las siguientes cuatro temporadas esto es precisamente hasta la temporada 2026 incluida así este trazado normal norteamericano situado en Austin va a seguir manteniendo la relación que empezó con la Fórmula 1 en la temporada 2012 es decir hace ya 10 años y únicamente se vio truncada en el año 2020 por la situación derivada de la actual pandemia del COVID-19 Stefano Domenicali quien es el CEO de la categoría reina del automovilismo mundial celebró este nuevo acuerdo y esto fue lo que él aseguró estamos encantados de anunciar la extensión con el COTA antes de la temporada 2022 quiero agradecer al promotor su continua dedicación y entusiasmo por la Fórmula 1 donde juntos seguimos aumentando la emoción a nuestro deporte los Estados Unidos tras el enorme éxito de Netflix el trabajo de Ines Pien y el increíble año que tuvimos en 2021 Austin es una gran ciudad y la pista es una de las favoritas para todos los pilotos y no podemos esperar a estar de vuelta en octubre para más acción y entretenimiento bueno como sabemos el socio fundador del trazado normal estadounidense Bobby Epstein fue por la misma línea y bueno también esto fue lo que él dijo el GP de Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores eventos del mundo estamos muy orgullosos de que haya encontrado un hogar en Texas en el circuito de las Américas y estamos agradecidos a los millones de aficionados que nos han visitado durante nuestra primera década sabíamos que Austin junto con nuestros vecinos de San Antonio y demás serían anfitriones acogedores y lo han demostrado gracias a todos los miembros de la comunidad de la F1 por apoyar nuestros esfuerzos y recompensar nuestro trabajo estamos contentos de haber renovado nuestros compromisos y esperamos mucho más de carrera del mundial bueno con esto Estados Unidos asegura dos grandes premios dentro de su territorio puesto que la carrera puesto que la competencia en Miami un circuito que tiene 5.4 kilómetros alrededor del Hard Rock Stadium va a debutar en esta temporada 2022 la competencia en Florida será la undécima que el gran circo disputa en el país desde su inicio en 1950 aunque los planes de Liberty Media van más allá desde un campeonato desde el mimísimo campeonato se reconoció conversaciones para tener un tercer gran premio estadounidense en la zona metropolitana de Las Vegas incluso se rumoreó que podría impulsarse una carrera para la siguiente temporada y con esto me despido adiós, camin fuera, chao y con esto me cito Gracias por ver el video.